Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de la semana de voto arcana, en esta ocasión la número 7. Así que antes de empezar con esta votación, vamos a ir a jugar el Silbrey, que no, Silbrey que no se llama Slark Rectite Rumble. Así que vayamos a ver si me toca este item que es la Reliquia, pero bueno, vamos a ver la suerte. Ah, 4. Normalmente me ha tocado la de 750, pero ahora ojalá me toque esta de acá, pero vamos a ver cómo se va. Vamos a ver, tiras. No, 500 no, 500 no, 500 no, 500 no. 500, 500, sí, 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 sí. Ah, está bien, ya. Ya, eso ahí no pasó, así que vayamos a la votación arcana número 7. Ahora sí vemos los ganadores. Grupo B de la semana pasada ha sido Invoker, ganó con 10 millones de votos a Skyrim Mesh. Silencer venció a Sun King. Spirit Breaker muy ajustadamente venció a Phantom Lancer, como ven, por muy pocos votos, casi 200.000 por ahí. Timberzau ganó a Vengar for the Split. Riki venció a Ancient Appellation. Earth Shaker venció a Crystal Bag. Roy King venció a Nature's Prophet. Y Life Stealer le ganó a Clintz. Ahora con la votación del Grupo C. La semana 7 es Sniper contra Disruptor, como ven acá a la izquierda, así que vamos a votar de una vez. Voy por Sniper. En el caso de Kunkka contra Alchemist. Alchemist. Necrophos contra Shadow Shaman. Voy por Shadow Shaman. Slard contra Wish Doctor. Voy por Wish Doctor. Mirana contra Dragon Knight. Mirana. Ursa contra Viper, pues por Ursa. Enter Blood Shaker contra Templar Assassin. Pues a... bueno, Templar Assassin. Y Windrainer contra Troll Warlord. Pues Windrainer, acá sí. Todo. Todos los votos. Vamos, Windrainer, ganale. Y estas son mis votos para esta semana número 7. Así que, así que, así que, así que. Eso ha sido todo por esta vez. Para lo que viene para las próximas semanas es el Inmocorri Immortal número 2. Que debería estar saliendo. Esta semana la próxima como máximo. No sé por qué Valve se demora tanto. Ya deben estar preparando varias cosas. También es felicitar los que están en nivel 1000. N.S. Error y Darwin. Están en nivel 1000 ya, por fin. Bueno, Darwin ya acabó de llegar esta semana creo. Pero ya en ese error ya estaba la semana pasada. También código SIG, Spectrum y todo lo demás. Así que, por mi parte, les recomiendo que completen la campaña El Acto 1 de Steel Breaker. Está muy divertido. Si es que ya practican, bueno. La idea es ser perseverante. Ustedes empiezan desde la zona 1, luego van avanzando. Y así seguir, seguir. La recomendación es conseguirse tus amigos y, bueno, jugar de 4. O desconocidas, pero que jueguen de 4 y sean copeles. Así que, lo mayor posible. Todo se puede hacer y hasta el reto final que es derrotar al San King. Eso también se puede hacer con bastante estrategia. Así que, muchas gracias por ver el nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Dejas tu comentario, denle like. Y estaré subiendo más videos sobre Steel Breaker. Y en caso salga alguna noticia nueva sobre el Battle Pass, pues estaré subiendo también al canal. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos. Hasta la próxima.